Música Amigos pescadores, mañana nos vamos a pescar a Berizo y bueno, el tema de la carnada no está fácil, sobre todo en zona sur por eso nos vinimos a visitar a Diego, acá en Becker bueno Diego, un gusto, te felicito por tu pasión por el acuario que tenés, una maravilla no tengo las anguilas ahí porque son demasiadas pero no va a faltar tiempo para poner a pescaras gigantes también estás consiguiendo muy buenas anguilas y a buen precio exactamente, la idea es poder llegar a todo el mundo que todo el mundo pueda acceder a la carnada yo soy pescador de toda la vida y he pasado de tener que ir a comprar anguilas y pagar la fortuna y la verdad que no es la idea así que por suerte hemos logrado llegar a los contactos adecuados para poder conseguir en cantidad y darle una mano a todos los pescadores o sea, no es solamente un trabajo sino también una pasión yo soy pescador, es más, vengo de pescar acá pobre, me tuvo que esperar que vengo de pescar soy todo quemado por el sol pero bueno, nada la idea es poder acceder a... que todo el mundo pueda acceder a las anguilas que es letal para la pesca en el río sobre todo para el patí para el patí, que no sabés el pique que se me estafó recién hace un rato una locura, pero bueno justo estaba hablando por teléfono no te voy a echar la curva pero el patí se suele escapar hay que clavar tenés que tener la caña en la mano y bueno, yo no tenía la caña en la mano pero bueno, no importa ya vamos a salir mañana también a la revancha ya le va a dar otra revancha seguro así que bueno si quieren carnada se pasan por acá por Vezca le vamos a poner el teléfono para que se comuniquen y muy buena carnada y gracias a Diego que está dando este servicio a los pescadores por favor espero verlos por acá nos vemos ¡Suscríbete! Bueno amigos, bien tempranito con esta mañana espectacular amanecer acá en la autopista en Riachuelo nos vamos a Berizzo detrás de ¿ustedes van a decir boda? no vamos a buscar otras especies está bastante buena la pesca de patí así que esperamos tener suerte un día agradable poco viento se viene dando la pesca así que ahí vamos a probar suerte esperamos traer unas lindas imágenes ahora adelante un poquito más les mostramos cómo llegar a Berizzo este es el peaje de Hudson de acá más adelante tenemos la bifuscación hacia Mar del Plata nosotros continuamos derecho hacia La Plata acá donde le decíamos la bifuscación hacia la derecha Mar del Plata nosotros seguimos derecho a Villa Elisa La Plata Ensenada tendremos aproximadamente unos 40 kilómetros más fin de la autopista Buenos Aires-La Plata acá tomamos hacia la derecha hacia la rotonda de La Plata rotonda de la ciudad de La Plata acá vamos a circunvalar hacia la izquierda buscando la calle número 122 y por esa vamos a ir derecho hasta Berizzo en este caso en la 120 vamos a agarrar que es acá donde está la YPF pues acá tomamos un atajo igualmente va a salir en la 122 en esta rotonda seguimos los carteles indicando hacia Berizzo aquí doblamos a la derecha Berizzo capital provincial del inmigrante bueno finalmente llegamos a la Marina del Sur donde vamos a embarcar junto al guía Oscar Creo y ahí ya está esperándonos un lindo día parece que hay un poco de viento y vamos a ver quién nos depara la pesca bueno Oscar Berizzo con varias opciones ahora buen día Gabriel buen día amigo del pescador si en estos momentos estamos en Berizzo saliendo tempranito son apenas las 8 de la mañana o un poquito menos y vamos en busca de los patís hay unos patís muy buenos así que bueno veremos en imágenes a ver cómo nos trata de hoy día tenemos un viento del sur suroeste vamos a salir a salir gareteando desde la costa y después vemos si las condiciones dan y las mareas van le hacemos unos tiritos la boca buenísimo para todos Berizzo ¿verdad? 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 como si fue para allá ¿verdad? ¿verdad? Vamos a poner esos barcos, vamos a poner más Ojo chicos, no se vayan todos al mismo lado ¿Cuándo va a llegar? ¡Claro! 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 Corre la caña, corre la caña, así que ahí queda libre, que ponele que quede libre. Ahí está, ahí está. Lo robó, este lo robó. Acorda la bolsa. Arriba. Agarra ese. Agarra el eléctrico. Vuelta. 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 No. Ahí. ¿La tiene? Sí, la tiene. Ah, si me capo mal. Se dan acá, boludo. Muchos piques raros. Vuelta. No me da, qué te apura mal. Ahí está, ahí lo vi Ahí saltó ¿Saltó? ¿Se fue? No, está allá No, 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 no No, 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 no Oh, se pusieron bien Ahí está, ahí está Por la cabeza Ahí está, vamos Querido, era pique, eh Está lindo ese, pa Agarramos de la taza, agarrá Ahí, ahí Está bueno Mirá cómo quedó Mirá cómo se ha Sí, sí, así No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vale la pena bueno pati de 6 kilos y de 10 kilos y de 10 también queda hecha la invitación para los pescadores que vengan a disfrutar y 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 bueno amigos un resumen de la jornada de pesca vivida en Berizo sinceramente espectacular erramos muchísimo pique estamos hablando de pesca de pati pero así todo capturamos 10 paties de los cuales cuatro superaron las dos cifras un pesquero poco conocido más asociado a la pesca de hogas por supuesto pero poco conocido en cuanto a la pesca de paties y creo que no tiene que enviarle nada a otros pesqueros muy buena pesca muy buena cantidad de pesca comían mal por el tema de que no corrió bien la marea pero así todos nos vamos super contentos con estos trofeos del río de la plata en cuanto a los equipos de pesca conviene emplear equipos potentes de 15 a 30 libras y de 2 metros a 2 metros 50 de largo bueno carnada así que vengan a disfrutarla solo 70 kilómetros de capital y bueno les recomiendo el servicio de Oscar creo que realmente le agradezco el dato de venir a pescar cuando se estaba andando creo que enero todo lo que es febrero marzo va a haber muy buena pesca de esta especie esperando ya el ingreso del peje rey para abril así bueno bogas estuvo por lo que escuché ahí por radio estuvo bastante pobre la pesca pero no hay que descartarla sabemos que es el pesquero de bogas por excelencia grandes bogas y en cantidad se obtienen aquí también en los malecores amigos lo dejamos con esta nota espectacular y continuamos con del pescador tv y y y y y